y hola chavales aquí otra nueva entrega nueva de la z en esta ocasión viene el béisbol estar 2 un juego de béisbol de ojeo encima echamos una moneda le damos un crédito cogemos cualquier equipo me la suda a mí estos iguales el juego roba la cosa mala no hay tiempo ni ver las instrucciones muy bien muy bonito de puta madre vale soy el bateado ya está afuera me voy a la calle a este juego roba cosa mala da hijo de puta tenga esa escuela venga venga que si se pegó a siempre fuera a tomar por culo puta mierda hombre homerun si homerun guau guau qué bueno soy este juego es una putísima mierda pero bueno yo le doy un 2 no le doy más eh pero venga hasta la siguiente entrega un saludo que decido y y ni e y y y y y Gracias.